También noticias importantes y que son muy bienvenidas, como es el caso que las fuerzas de seguridad logren atrapar a estos ciberdelincuentes, ¿verdad? Porque el FBI se ha apoderado del famoso foro de piratería Bridge Forum, que filtró y vendió datos corporativos robados a otros ciberdelincuentes. El FBI también confiscó el canal Telegram del sitio y otros canales propiedad de Baphomet, que era el administrador principal de este grupo. Algunos de los mensajes publicados en los canales de Telegram incautados por la Fuerza del Orden provienen directamente de la cuenta de Baphomet, lo que probablemente indica que el actor de amenaza fue arrestado y sus dispositivos ahora están en manos de la Fuerza del Orden. Y para hablar de esta importantísima victoria y de esta investigación, tenemos conectada por videollamada a nuestra gran amiga Ainoa Guillén González, analista y experta en cibercrimen. Bienvenida, Ainoa, ¿qué tal estás? Muchas gracias, Gabriel. Aquí estamos, intentando dar divulgación un poquito a la ciber. Ainoa, es un placer tenerte porque realmente, apasionadamente, estamos leyendo tus publicaciones en LinkedIn sobre este tema porque tú has podido investigar más allá de lo que hemos podido saber a través de los medios de prensa, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, la verdad es que cuando empezó todo, decidí hacer una investigación un poco en profundidad, ya que años atrás ya pasó lo mismo con otro foro igualmente famoso que se llamaba Raid Forums, que fue como el predecesor de Bridge Forum, y pasó un poco lo mismo que hemos visto ahora. Y me temo que, aunque el titular parezca una buena noticia, no lo es tanto porque hemos visto que, si bien el FBI es cierto que logró incautar el sitio y tanto los canales de Telegram como Abafomet, que en teoría lo consiguieron detener, sí que es cierto que han pasado apenas, no llega dos semanas y ya tenemos, justo fue antes de ayer, levantado el nuevo sitio web con el nuevo foro otra vez operativo, prácticamente sin perder datos desde la incautación porque las copias de seguridad que se han restaurado datan del 8 de mayo. Realmente no se han perdido muchos días y encima, para más INRI, hemos estado viendo muchísimo movimiento en estos dos días, ya que, por ejemplo, tanto la filtración telefónica proviene de Bridge Forum como otra que ha sido bastante sonada en España, que es la de Caldón. O sea que es una noticia un poco agridulce porque, a pesar de que los cuerpos y puertas de seguridad están ahí intentando siempre llevar a cabo operaciones para ponerle un poco de freno a todo el ecosistema del cibercrimen, pues estamos viendo que rápidamente vuelven a organizarse y vuelven a levantarse. O sea que... Ainhoa, mira, bueno, te voy a pedir que te alejes un poquitito el micro, ¿verdad? Porque estaba golpeando un poquito, estamos en directo y bueno, son cositas en directo, un poquito alejo y ya está. Pero lo que estabas comentando, precisamente Bridge Forum había sido también captado en el 2023, quiero decir, que la fuerza del orden en el 2023 habían logrado derribar también, o habían logrado apoderarse, ¿no?, de esta infraestructura. ¿Qué ha pasado? Correcto. En 2023 se hizo otra operación que tuvo como resultado también la detención del antiguo administrador, que era Pompompurín, que luego dejó su legado a Baphomet, ¿no?, le delegó como esos poderes del foro y esos accesos a todas las copias de seguridad. Y bueno, vemos que un año después la misma operación se ha vuelto a repetir y igual que pasó en 2023, que a los pocos días o a las pocas semanas había un nuevo sitio web levantado y volvía a estar en funcionamiento, hemos visto que la operación de un año después, que se ha llevado de la misma manera, pues tiene el mismo resultado que antaño. Es decir, apenas unas semanas después vuelven a estar operativos y vuelven a estar divulgando contenido. Así que parece que necesitamos buscar quizás nuevos medios o darle una vuelta a las operaciones para que realmente sean efectivas, porque si solo con levantar el sitio de nuevo y restaurar copias de seguridad están de nuevo operativos, pues realmente como que no estamos atajando el problema. Claro. Y tú, ¿qué otra solución propones además de esto? Porque esto, el mercado negro parecería que, claro, como genera tanto dinero, porque se venden y se compran datos, se intercambian datos robados, tarjetas, identidades, ¿verdad? ¿Cómo ponemos fin a todo esto, Ainhoa? Tú que eres experta analista en esta cuestión. Pues yo creo que necesitamos tres pilares fundamentales. Primero, crear cultura y conciencia, porque al final, si todos tenemos esa parte de cultura por la ciberseguridad y de conciencia, haremos más presión. Se debe de hacer cierta reforma legislativa, ya que el cibercrimen tiene tanta oferta por el lucro económico que tiene, porque es muy difícil que te pillen y que realmente tengas una sanción por ello. Entonces habría que endurecer un poquito las leyes en ese sentido y luego la inversión en ciberseguridad a nivel más gobierno y empresas. Lógicamente, necesitas aunar esfuerzos ahí y destinar recursos para que también nosotros podamos ser cada vez más eficientes y más efectivos. Ainhoa, muchísimas gracias por tu aporte. De verdad, súper interesante. Te seguiremos en LinkedIn y recomiendo a todos los amigos seguir a Ainhoa en LinkedIn porque realmente es una cuenta muy interesante de seguir. Aprendemos todos con Ainhoa porque realmente es una analista muy experta en el tema del cibercrimen y queremos tenerte muchas más veces aquí, Ainhoa. Muchísimas gracias por participar. Cuídate mucho. A ti, Gabriel. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.